Ari, ¿qué culpa tiene de ver las cosas que pasan, Ari Lijalán? Buen día, Ari, ¿le gusta que lo presente con Leonardo Fabio, viejo? Buen día, ¿cómo andan? Ayer es un día que a usted se habrá preguntado ¿qué culpa tengo yo de ver las cosas que pasan? Y sí, la verdad que sí. Y además, qué culpa, no tanto culpa, ¿no? Qué impresionante cómo se tapan cosas tan importantes como lo que pasó en la legislatura. Contame cuál es tu visión, del periodista, del tipo que conoce el tema. A ver, yo me enteré el otro día que la legislatura iba a votar un código nuevo electoral, cosa que no me había enterado, lo cual ya es raro, porque debería ser algo que se difunda y se conozca. Y que dentro de ese código electoral iban a volver a incluir la posibilidad de, y taxativamente la posibilidad de que haya voto electrónico. Por lo tanto, yo en 2015 investigué bastante el tema, 2015-2016, y ya sabemos que cuando se utilizó el voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires, y hago un paréntesis, boleta única electrónica es voto electrónico. O sea, no solo porque dice electrónica la palabrita, sino porque es una de las tantas variables que hay de voto electrónico. Y ya está demostrado que cualquiera de esos sistemas es vulnerable, es hackeable, y de hecho en la Ciudad de Buenos Aires pasó. O sea, yo no tengo hoy ninguna certeza de que Horacio Rodríguez Larreta sea el que ganó las elecciones en el año 2015. Ninguna. O sea, vos me decís, tenés... ¿Cómo? ¿En serio? Es así. Pero claro, o sea, yo no tengo ninguna certeza... Ah, en la segunda vuelta cuando, sí, claro, la polémica con Ruizó. Claro, a ver, la pregunta es, ¿vos tenés 100% de certeza de que ganó Rodríguez Larreta? No, 100% no tengo. Y en un sistema electoral tenés que tener 100% de certeza de quién ganó y quién perdió. O sea, esa es la base de cualquier tipo de... Yo te puedo leer el muro de Leandro Santoro, ayer diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Dijo exactamente esto. Yo te lo leo y vos, de acuerdo a lo que vos viste, decime si hay que refutar o no. Dice Leandro Santoro, no hay voto electrónico en la ciudad. Ayer se votó el código electoral que no teníamos. En su lugar, la ciudad tenía una ley de 2013 que permitía una boleta única electrónica con la que votamos en 2015. Lo que le agregamos es la obligatoriedad de que haya un soporte papel que sea el que utiliza como válido y definitivo. La boleta única, a diferencia del voto electrónico, es solo una impresora, sin chip ni memoria, que imprime una boleta de papel, la cual se deposita en la urna y es la que se cuenta como voto válido. Cuando usemos este sistema, vas a ir al colegio de votación y en lugar de tener 50 listas de papel en una mesa, vas a tener una impresora con una pantalla digital que te va a mostrar las 50 boletas. Tocas la pantalla, imprimís la boleta y vas a la mesa a depositar tu voto en una a una como siempre. El recuento es mixto, electrónico y manual. Si hay diferencias, vale el manual. El telegrama a la junta electoral es manual, no hay cambios. La máquina es solo una impresora. Se incluyeron además múltiples procesos de auditoría antes, durante y después del proceso electoral. Bueno, perdón, Unidad Ciudadana tiene 8 diputados de 60, la ley salió con 49 votos y hoy tenemos un código mejor del que propusimos originalmente. No se coman las operaciones de retas de internet. ¿Sabes qué pasa? Pará, déjame antes que hable vos. Leandro, con mucho cariño te lo digo. No puede ser que todos entendamos mal. Yo leí Página 12, que hasta ponía el hackeo de la página de la legislatura, o sea que los hackers de la Ciudad de Buenos Aires también entendieron que había voto electrónico. Eso fue un dato, después de que se votó. El diario Perfil, el diario Clarín, el diario Tiempo Argentino, los portales que entienden algo de estos temas. Entonces, hay algo que parece que tiene cola larga, que tiene orejas grandes, que ladra y vos crees que no es perro. Es mi sensación. Ahora, Ari. A ver, es tremendo porque, excepto el último párrafo donde dice lo de Unidad Ciudadana, todo lo demás es el mismo argumento que utilizó el macrismo en el Congreso para impulsar el voto electrónico. O sea, Pablo Tonelli, que fue el diputado de Macri que impulsaba esto, decía, es una impresora. Y ahora, estamos en el 2018, las impresoras son computadoras. Las impresoras, a las que llama Santoro, en realidad son computadoras que tienen un software adentro porque efectivamente te van a mostrar las opciones electorales. Ese software funciona sobre una memoria, por lo tanto, tienen memoria. Y no es cierto que simplemente vos vas a imprimir y listo. De hecho, lo que pasó en el Senado, cuando se discutió esto y se logró generar en el Senado, es que hubo un investigador del CONICET que los hizo votar con una impresora a los distintos senadores. Ese investigador, que se llama Nicolás Dipólito, se vendó los ojos, los hizo votar a los senadores, después los senadores le entregaron su voto y él les adivinó a cada uno que había votado. Bueno, ¿cómo hicieron eso? Bueno, eso es lo que hace que vulnera el secreto del voto. O sea, la impresora de la que habla Santoro y de la que están hablando posibilitan, entre otras cosas, vulnerar el secreto del voto, cosa que está prohibido. Y después, yo leí lo que se terminó sancionando, habla de las auditorías, de que esto se va a poder auditar. Bueno, se va a poder auditar 30 días antes de que se decida. Bueno, es como que yo les digo a ustedes, tienen que auditar todos los textos que hay en la Biblioteca Nacional y encontrar una palabra que esté mal puesta en una oración. Y tienen 30 días. Mirá vos. ¿Se puede? No, no se puede. Bueno, entonces, y si hay ejemplos en todo el mundo... A ver, yo conozco de esto de haber investigado y haber hablado con especialistas y los especialistas que te dicen es, si ya es difícil encontrar una aguja en un pajar, imagínate si esa aguja fue escondida deliberadamente. Entonces, lo que pasa en los sistemas de voto electrónico es que las agujas se esconden deliberadamente no se ven, no son auditables, y de hecho hay casos en el mundo, le ha sucedido esto, el caso de Volkswagen fue así. No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con... Que fue la producción de automóviles que le hicieron hacer de vuelta a Volkswagen o lo hicieron. Claro, exactamente. Los tipos habían hecho un código malicioso que cuando el auto estaba en modo de prueba, o sea, cuando estaba en modo auditoría, funcionaba perfecto. Ahora, cuando el auto salía del modo auditoría, empezaba a emitir una cantidad de contaminación muy por encima de los niveles permitidos. Bueno, eso ni siquiera lo descubrieron las auditorías que se hicieron para ver el tema de contaminación. Lo descubrieron muchos años después, ha sido una investigación de cualquier otra cosa y no le daban los números. O sea, cuando alguien introduce maliciosamente código, por más auditorías que le hagan, no lo podés descubrir. Ahora, la diferencia es que, bueno, en el caso de Volkswagen estábamos hablando de contaminación. En este caso estamos hablando de votos. O sea, ¿qué pasa si descubrís que los votos se modificaron? ¿Qué seguro hay sobre eso? Porque después está el otro ejemplo que te dicen, vos sos antitecnología pero usás el cajero automático. Bueno, no, yo no soy antitecnología. Ahora, cuando yo voy al cajero automático, primero, voy yo. Hay una identificación de que soy yo. Y después estoy hablando de dinero. Y de que si me roban lo que hay en mi caja de ahorro, que hay poquito, pero si me lo roban, hay un seguro para eso. ¿Sí? O sea, si el cajero automático es hackeado, hay un seguro y estamos hablando de dinero. Ahora, si una computadora en la cual votamos es hackeada, no hay seguro y estamos hablando de votos. Y yo, Darío, te quería hacer una pregunta. ¿Cómo estás, Camilo Alcanar Baja? ¿Cómo andas, Camil? Bien. ¿Cómo ves el escenario este del voto electrónico en el mundo? Vos recién comentabas lo de la empresa esta, que era totalmente falible. Y en los otros países, ¿cómo se da la dinámica? O sea, ¿se está aprobando este tipo de legislaciones o todo lo contrario? No, en la gran mayoría del mundo se fue para atrás. La gran mayoría. Lo usan menos de 10 países del mundo. Y en todo el país, que yo recuerdo, 3. O sea, y desgraciadamente lo usa Brasil, que lo va a usar hoy. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía. De hecho, el sistema brasilero ya fue probado, que es totalmente vulnerable. Y de hecho, el investigador que lo demostró ayer tuiteó que no va a ir a votar, porque no tiene ningún sentido ir a votar cuando hay una computadora entre vos y tu voto. Y vos no sabés qué está pasando dentro de esa computadora. O sea, por lo tanto, hoy lo que pasa en Brasil, más allá de lo que pase, yo no tengo ninguna certeza de que el resultado sea real. Lo usa Venezuela. Con un sistema que es peor todavía, porque el sistema venezolano tiene identificación biométrica. O sea, no solo tiene todos los problemas que mencioné, sino que además la computadora sabe quién votó cada cosa, y después tiene ese registro, y lo tiene India. Que también, ya sé, pero vos que fue tolerado, y a uno de los que lo investigó lo mandaron preso. Y Estados Unidos en algunos lugares. Después, atrás todo el mundo fue para atrás, porque esto es peligroso para la democracia. O sea, cuando vos... Como en el caso de Alemania, ¿no? Y Holanda. Claro, Alemania y Holanda fueron para atrás. Y que fueron para atrás. Exactamente. O sea, acá lo que hay que entender es que cualquier persona tiene que poder entender el proceso por el cual elige a su representante. Y el proceso por el cual elige es, agarra un papel, después discutamos la boleta de papel. O sea, discutamos si tiene que ser boleta partidaria, si tiene que ser boleta única. Hay mil formas de discutir el sistema de papel. Ahora, cualquier persona tiene que poder comprender qué pasa entre que emite su voto y se define quién ganó la elección. En un sistema electrónico, eso no es posible. Ese fue el argumento de Alemania para ir para atrás. Yo, que soy un simple periodista, no tengo la misma idea de qué está pasando entre que yo emito mi voto y ese voto termina juntándose con otros y definiendo quién gana. Ari, aparte yo le voy a agregar otras críticas inobjetables, las tuyas, que han creado un instituto electoral. Sí. ¿No? Sí, también. Al cual le han delegado la posibilidad de usar sistemas electrónicos, dice el texto de la ley, ¿no? Sí. Los miembros de esa dirección electoral van a durar cinco años en su mandato. Suenan ya nombres que serían director ejecutivo electoral. Hablan de Alejandro Tulio. Ah, mirá, no había escuchado lo de Tulio, pero te iba a aportar todo lo que tengo que decir al nombre. ¿Y qué pensás de Tulio? Es un lobista del voto electrónico. O sea, Tulio que era director nacional... Ahí está la cosa. ¿Cómo? Ahí está la cosa. Pero sí, claro, Tulio es uno de los lobistas del voto electrónico y lo hizo cuando se discutió en el Congreso Nacional y, de hecho, recordemos que Macri lo volvió a llamar a sus filas. Tulio fue director nacional electoral durante el torquillenismo, ¿no? Pero se fue de la dirección nacional electoral y Macri lo llamó y dijo porque es el que conoce todas las trampitas. No sabía que llenaba para este instituto, pero no me suena raro porque claramente Tulio conoce muy bien cómo funcionan los sistemas electorales y desde que se empezó a discutir esto ha sido uno de los principales lobistas. Pero además, porque bien la ley de este instituto dice que va a ser una propuesta del Ejecutivo que necesita dos tercios de la legislatura. Pero mientras, bueno, van a poner uno en comisión. Por lo tanto... Claro, pero aparte, lo nombran por cinco años. Sí. Es decir, los legisladores depositan, ellos que son electos por la voluntad popular depositan el acto político más importante que hay, que vale la elección, en alguien que le dan más amplitud de mandato que el de ellos. Sí. Eso se llama, a mi entender, privatizar la voluntad popular. Sí. La verdad es que no entiendo por qué el director electoral va a tener un mandato superior al de los legisladores que lo votan. Sí. Esta es otra de las cosas que me quedó. Y la otra cosa, bueno, que la voy a charlar con Carlos Tomada cuando saquemos al aire, es lo que vos marcaste al principio. ¿Por qué tanto silencio para votar el Código Electoral en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Por qué escondidas? Si yo vi discursos, que me los vi a todos, los escuché ayer preparando esto, donde hablan de... Algunos le agradecen al Ejecutivo haber permitido tantas reformas como nunca se vio en ningún acto anterior, en un acto legislativo anterior. Sí, es que a ver... ¿Por qué escondidas si nunca supimos lo que no estamos en el microclima legislatura? Sí. Yo leí lo que publicaron y dicen que, a ver, que lograron meter la paridad de género y que voten los migrantes en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual está buenísimo. Ahora, van a votar con voto electrónico la paridad de género de los migrantes y eso hace que no tengamos ninguna seguridad de que lo que se vote sea real. Pero además, no es que lo... Los migrantes, junto en la semana que la Ciudad de Buenos Aires la policía de la ciudad, viste, persiguió a los migrantes en la última marcha que hubo el día miércoles, viste, es una... Sí, sí, sí. Pero además, lo increíble es eso que no llamaron a la gente que sabe, a ver, insisto, yo soy periodista, investigué el tema, encontré un caso que prueba que la reta no hay forma de decir que ganó y me intervisé bastante en el tema como para poder plantear todo este tipo de cuestiones. Ahora, acá en Argentina hay tipos que son reconocidos a nivel mundial en temas de seguridad informática. A nivel mundial, o sea, hay un director de uno de los institutos de la UBA que se llama que está entre los 10 tipos más importantes del mundo en seguridad informática. O sea... ¿Por qué el Congreso de la Nación pudo convocar a esas audiencias e inclusive el gobierno? Vamos a reconocer una cosa, el gobierno de Macri, el gobierno nacional, le pidió una investigación al CONICET, a técnicos del CONICET, y los técnicos del CONICET hablaron en el dictamen final, hablaron de la inconveniencia de este sistema electrónico y atacaron. Totalmente. ¿Por qué no hicieron el mismo proceso en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, coincido totalmente. Y hablar de que cuando se estaba discutiendo para el voto electrónico a nivel nacional, las máquinas ya estaban compradas, ¿no es así? Ya se habían comprado las máquinas. Sí, eso es un dato genial, o sea, cuando se discutía el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, ya había efectivamente comprado las máquinas a una empresa de Corea del Sur, que en Corea del Sur se vota con papel, pero hacen máquinas para que en otros lugares votemos con el mucho electrónico. Pero claro, no podían blanquear, entonces yo pude averiguar que las tenían en un galpón medio escondidas y cuando se cayó a nivel nacional, o por lo menos se frenó en el Senado, bueno, tuvieron que deshacerse de esas máquinas. Esas máquinas terminaron en el Congo y esto lo descubrieron varios de los investigadores, puntualmente uno, Javier Maldones, que encontró que las estaban probando en el Congo y cuando veían la captura de pantalla, de esa pantallita donde se vota, había nombres tipo Eduardo Valdés, ponele, y claramente no había ningún candidato congoleño que se llame Eduardo Valdés, o sea, las máquinas estaban ya seteadas para ser probadas acá, entonces les desaparecía Eduardo Valdés, Juan Pablo Pérez, Lupella Cardoso, lo que sea, sean nombres en español a unos pobres congoleños que también les acaban de enchufar el voto electrónico. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo es que se llama la empresa esta española que acá gran lobista del voto electrónico? Indra. ¿Indra es? Indra es una de las que participa. A Indra. Vos sabés que Indra, que seguramente va a ser la que va a ganar esa licitación del voto electrónico, el CEO de Indra, que ahora no me acuerdo del apellido, ya me voy a acordar porque esta es la edad mía, fue el CEO de Itron, la empresa de Grupo Macri en los años que eran dueños de Itron, empresa que fue vendida en una cuestión muy discutida porque Grupo Macri gana la licitación de los DNI en época de Menem, que ahí ganan DNI y Correo y parece ahí en el medio se suicida Yabran y parecía que ellos eran medio representantes de Yabran y se suicida Yabran y dice no, bueno, entonces déjenle al segundo que lleve los DNI y ustedes quédense con el Correo, ¿no? y entonces esta empresa Itron que era la que lideró y ganó la licitación de los DNI es vendida en ese mismo momento a Siemens que es casualmente la que ganó la que la deja estaba segundo se habla de un valor de 500 millones de dólares cuando no valía más de 80 y dice que por ahí habrían ido las cometas que se pagaron en esa licitación Ya te voy a pasar el nombre del CEO Igual la empresa que armó el sistema de voto electrónico acá se llama Magic Software Argentina ¿Cómo se llama? Magic Software Argentina MTA Macri Software Argentina Claro, Macri Software Y además son los tipos que es muy curioso ellos habían patentado algo que se llama boleta única electrónica y justo Macri dice usemos boleta única electrónica por lo tanto los únicos que tenían la patente de algo que usamos eran algo que se llama boleta única electrónica y justo Macri dice usemos boleta única electrónica por lo tanto los únicos que tenían la patente de algo que usamos eran Lo que dejaba de afirmar que vos sabías que él sabía que hubo un fraude en esa licitación Claro, el Gusto sabía que las máquinas eran vulnerables que se podían hacer doble voto que se podían cambiar los chicos que usamos eran Lo que dejaba de afirmar que vos sabías que él sabía que hubo un fraude en esa licitación Claro, o sea, el Gusto sabía que las máquinas eran vulnerables que se podían hacer doble voto que se podían cambiar los chicos que usamos eran Lo que dejaba de afirmar que vos sabías que él sabía que hubo un fraude en esa licitación Claro, o sea, el Gusto sabía que las máquinas eran vulnerables que se podían hacer doble voto que se podían cambiar los chicos que usamos Lo que dejabas de afirmar que vos sabías que él sabía que hubo un fraude en esa elección Claro, el Gusto sabía que las máquinas eran vulnerables, que se podían hacer doble voto, que se podían cambiar los chicos Lo que mostraba es que había miles de cambios cuando simplemente había que sacar a Mariano Recal y no me acuerdo cuáles eran los otros candidatos y dejar a Lusto y a Rodríguez Larreta Y te insisto, si vos cambiabas dos votos por urna electrónica en la Ciudad de Buenos Aires ganabas a Lusto Por lo tanto También está bueno destacar que estos dicen que va a haber soporte de papel pero cuando se hace el conteo de votos no se hace por el soporte de papel Se hace por la emoción que está en las máquinas Claro, o sea para decir clarísimo lo que pasó esta semana La legislatura legalizó la boleta única electrónica La legalizó y la legalizó con los votos del matrismo que es obvio y con los votos del quisionismo que no era obvio y eso es lo insólito de esta situación La boleta única electrónica tiene varios problemas pero es te dicen que tiene soporte de papel pero lo que pasa es que recordemos vos agarrás ese cacho de cartón que era que encima era amarillo lo metías adentro de la computadora con la cual ibas a votar y esa computadora hacía dos cosas primero grababa en un chip que tiene la boleta ¿sí? la boleta única electrónica tenía un chip y además imprimía lo que supuestamente vos elegiste ahora ¿qué pasaba si imprimía una cosa imprimía Eduardo Valdés y vos habías votado Luquecia Cardoso no había ninguna forma de resolverlo ahora después no había ninguna forma de que vos chequees si efectivamente lo que se grabó en el chip es lo que vos quisiste ¿por qué? porque vuelvo al ejemplo de modo prueba vos podías chequearlo en ese momento que vos habías elegido a Lucrecia Cardoso ahora después cuando ponías la máquina en modo conteo ¿cómo sabe el elector de que ese conteo cuenta igual cuando es lo que vos quisiste? ¿por qué? porque vuelvo al ejemplo de modo prueba vos podías chequearlo en ese momento que vos habías elegido a dale strawberry y ahí pues